Nos tocó el día de hoy convivir aquí con mis papás. Ya sé que ustedes, me imagino que también han visto las noticias sobre el caos que ha habido en Tijuana, Rosarito, Tecate y todos lados. Nosotros vivimos bien cerca, entonces nos vinimos para acá para la casa, mejor para hacer un día casero. Mi mamá desde ayer por eso puso las carnitas, para poder disfrutar aquí básicamente seguros. Todavía no sabemos bien qué está sucediendo en la calle, no se ha suspendido el Baja Beach Fest, pero aún así más vale prevenir que lamentar, entonces nosotros nos la vamos a pasar aquí tranquilos. Medio guisar acá. Aquí estoy sacando los rabos de cebolla. Porque nada más le pongo dos rabitos para que... Y la cebollita para que suelte tantito el sabor. ¿Las dejas toda la noche en la slow cooker? Toda la noche, 12 horas es lo máximo que la... La ollita esa proporciona de tiempo, pero normalmente le doy más. 12 horas y dos más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me gusta que queden un poquito doradas algunas piezas para que suelten ese sabor característico de la carnita. Y luego lo pasas acá para terminar de dorarlo. Sí, porque nos gusta, pero realmente se pueden comer ya así. Pues picas para hacer taquiza. Yo utilicé cuerito y pierna, pierna con hueso. Le quité el trocito de hueso y ahí se lo puse pues para que soltara el sabor. Usé, mira aquí anda un rabo de cebolla, se lo voy a sacar. Usé aproximadamente 4, un poquito menos de 4 kilos. Y fueron 800 gramos de cuerito. Le da un sabor muy especial. Pudiera utilizar costilla y otro tipo de carne también, pero prefiero la pierna porque como no le cabe mucho, así es pura carne. Y pues básicamente con esta técnica no usas grasa. No, la grasa la suelta el cuerito y la pierna, la propia grasa que trae. Trae mucha grasa, por eso la escurro antes de pasarla acá. Ella es de maíz amarillo, grano de oro deliciosa. Casi por lo regular todos los taqueros aquí en Tijuana y Rosarito usan esta tortilla. Hay unas más delgadas. Estas son de mesa, así se llaman. De hecho, lo único que falta es chile. ¿Quieres un chile verde mordido? Sí, 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 ahí había un jalapeño que quedaba un pedazo, si quieres, ese le cortamos. Aquí el único que come chile es el alemán. Le cortamos unos pedacitos. Había uno empezado. No, no sé dónde está, pero te voy a dar otro. Ok, perfecto. Ahí está. ¿Qué pasa este un cuchillito? Porque así le rebames. ¿Qué no quieres tú o no? Quisieras salsa, güey. ¿No hay salsas de esas que compran taqueras? No. ¿Perdón? Entonces igual le entro al chile. ¿Qué necesitas? No necesito nada. No, no hay salsas. No, ya le puse que no necesito. Sal. Dije, a lo mejor tenemos. No, no tenemos tampoco. Como yo no como el chile. A ver, fíjame. ¿Qué es aquí? Sí, ya sé, se me fue el rollo. Se me fue el rollo. Salen los patas. Ya sé. Mira, primo. Todos los días tomo en ella. Me acuerdo mucho de ti siempre. Lo verde, nada más me como lo verde. Un poquito. Y ya está. Bueno, sal no creo que necesite. No, está muy bien. Porque tampoco como mucha sal. Así que, a ver. Mmm. Mmm.